con la descripción número 5, en la cual nos pide que se hace una compresión de nitrógeno, desde 1 atmósfera de 300 kilómetros hasta 55 atmósferas. Y lo que hay que ver en esta compresión es comparar la compresión en una sola etapa con respecto a dos y a tres etapas, con un cierto enfriamiento en cada paso de cada etapa. Así que vamos a abrir un nuevo archivo. Lo podemos basar en el archivo de ejercicio número 2, que teníamos amoníaco. Lo he dado como el amoníaco, sí. Vamos a abrir entonces el 2 nomás y vamos a guardarlo como el ejercicio número 5. Y lo que tenemos que hacer es cambiar el amoníaco por el nitrógeno. Simplemente eso. Y aquí vamos a buscar las propiedades del nitrógeno. Estos son orgánicos. Estos son orgánicos. En el cháus. Y vamos a inorgánicos. Vamos a poner un orden alfabético. El nitrógeno gas. Aquí está. Así que lo vamos a copiar. Y lo vamos a traer aquí. A nuestro archivo de amoníaco. Bien. La televisión para el nitrógeno son 77.34 Kelvin. La P crítica son 126.20 Kelvin. La P crítica 34.60. Y el factor acéntrico 0.0377. Bien. Reemplazamos el archivo de referencia. Y ya nos queda la parte de las ecuaciones de estado armado. Ahora faltaría cambiar el CPD gas ideal. Así que vamos a buscar el CPD gas ideal que creo que tengo abierto. No, son de orgánicos. Para el orgánico tengo que ir a la tabla del libro. Así que vamos a la parte A. Y vamos a la OCEP de gas. CPD gas orgánicos. La capacidad de calorífico de líquido. De líquidos. Y estas son las capacidades. A ver. Antes tiene que estar. No, todas con tantes básicas. Así que después pasamos a... Capacidad calorífica de gas ideal y líquidos para orgánicos. Y después de los orgánicos están los inorgánicos. Así que pasamos al nitrógeno. Pasamos un poco. Aquí está el nitrógeno. Así que lo vamos a copiar también. Bien. Copiamos. Y lo llevamos a nuestro archivo. Bien. faltaría el encabezado. Así que vamos a poner el encabezado. Que es este. Y ya tenemos los coeficientes para nuestra capacidad de calorífico. En este caso hay que multiplicar por R. Así que se usa esta. ¿Está bien? Entonces tenemos. Para el A0. Es 3.539. Luego para el A1. Recuerden que esto iba por 10 a la menos 3. Es negativo. 0.261. Por 10 a la menos 3. Después el A2 es 0.007. 0.007. Por 10 a la menos 5. Luego tendríamos el 0.157. Que es positivo. 0.157. Por 10 a la menos 8. Y el último es negativo. Así que. Vamos a cambiar el signo. Y es. 0.099. Por 10 a la menos 11. Bien. El A4 sería para el T a la cuarta. Perfecto. Así que ahí nos quedaría. Fíjense que nos da. 29.09. Que sería bastante percibido el valor que da ahí. Bien. Después pasamos al Cp de gas real. Con las derivadas. Tenemos el Cp de gas real. Perfecto. ecuación de entropía y ecuación de entropía. Basados en la referencia de 270 y 1. Que la podemos dejar. Bueno. Para resolver. Nosotros tenemos primero el punto 1. En el punto 1. Vamos a ver. ¿Qué valores teníamos? Aquí. Dice que tenemos. 1 atmósfera y 300 Kelvin. Así que. Vamos a poner. 300 Kelvin. Y 1 atmósfera. Y ahí tenemos todos los valores. De las propiedades del punto número 1. Bueno. Luego vamos a. Plantear los distintos. Tipos de compresión. Primero vamos a hacer la compresión en una etapa. Y nos dice que las compresiones son isontrópicas. Así que. Vamos a poner. Compresión. El punto 2. Vamos a poner directamente compresión en una etapa. La compresión en una etapa. La presión del punto 2. Que es la presión final que nos dice. Son 55 atmósferas. Así que la P2 son. 55 atmósferas. Y es isontrópica. Así que nos lleva aquí. En este caso va a ser S2. Igual a S1. La T2. Va a ser directamente esa. 111 Kelvin. Y vamos a. Determinar la entalpía. Del gas. Y el trabajo. 1, 2. Bien. De esa forma nos queda calculado el trabajo isontrópico para una etapa de compresión. No nos dice más nada. Bien. Ah, eso sería compresión en una etapa. Vamos con compresión en dos etapas. Presión en dos etapas. Bueno. Para la compresión en dos etapas hay que determinar una presión intermedia. ¿Sí? Ese punto vamos a llamar. Va a pasar a ser nuestro punto 2. Y el final va a ser el punto 3. ¿Está bien? Así que para determinar esa presión intermedia nosotros tenemos que partir de las presiones extremas y aplicar la fórmula que sacamos del teórico. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la presión del punto 2, que sería nuestro punto intermedio ahora, va a ser igual a la raíz cuadrada de la presión del punto 1 por la presión del punto 3. Bueno, ahí no lo puse recién. Vamos a poner aquí la presión del punto 3, que es la presión final. Va a ser igual a 55 atmósferas. Y acá estamos redefiniendo la presión del punto 2. Así que hay que tener ojo con eso. Bien. La presión del punto 2 va a ser igual a... Ahora vamos a ver. En atmósferas tiene que ser un valor intermedio. 7,45. 1,6. ¿Está bien? Así que vamos a calcular dos trabajos aquí. El trabajo que sería 1,2 y el trabajo 2,3. ¿Está bien? El enfriamiento, fíjense que es de 10 Kelvin. Ya vamos a ver dónde aplica eso. Entonces, calculamos. Para el punto número 1 tenemos todo. Para el punto número 2 calculamos. La temperatura del punto 2. Que va a ser, como es isoentrópico, va a ser el root de S del gas. En T y P2 menos el S del punto 1, que si lo tenemos definido. Le pido T entre 300 Kelvin y 1 Kelvin. Pido me da 529,991, la T2. Ok. Vamos ahora a calcular la entalpía del punto 2. Va a ser igual a la entalpía del gas. En T2 y P2. Bien. ¿Qué otra cosita? La entalpía del punto 2. No, no me hace falta la entalpía del punto 2. Ya vamos a ver por qué. Vamos a calcular ahora el trabajo de la primera etapa. Vamos a calcular el trabajo de la etapa 1,2. Va a ser igual a el menos del touch. Entonces, menos... H del punto 2, menos H del punto 1. Es un Z por más. Y luego, tenemos que calcular la otra etapa. Para la otra etapa, fíjense que nos dice que tenemos un incremento de 10 Kelvin en cada etapa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo llegue al punto 2, que tiene esta temperatura, y la presión del punto 2. ¿Está bien? Ahora, esto después... Porque si no sería la misma curva que llega hasta la presión 3. Entonces, aquí hay que hacer un incremento de 10 Kelvin y volver a hacer la curva isentrópica. Así que vamos a plantear. Ahora, el punto... digamos, ese punto intermedio que nos queda, vamos a llamarlo el P2I, ¿sí? La T punto 2I va a ser igual a la T2 menos 10 Kelvin. Eso es lo que estaba diciendo con lo que comentaba recién. Y en esa T2I hay que calcular la entropía y la entalpía. Entonces, entalpía en 2I va a ser igual a H del gas en T2I, P2. Y la entropía 2I va a ser igual a la entropía del gas en T2I y P2. ¿Bien? Ahora, en base a este punto 2I es donde va a arrancar la otra curva de la otra etapa. Así que voy a calcular ahora ya para el punto 3. La temperatura del punto 3 va a ser igual a... en root entre la entropía del gas en T y P3 menos la entropía punto 2I, porque se tiene que mantener isentrópico, y la epidora T entre 300 Kelvin y 1.000... Vamos a poner un poquito más, 1.300 Kelvin por las dudas. Y en T3 voy a calcular la entalpía del punto 3, que va a ser igual a la entalpía del gas en T3I y P3. Por lo tanto, el trabajo 2I3 va a ser igual a menos H del punto 3 menos H del punto 2I. ¿Está bien? Y nos dan ese valor. Y por lo tanto, mi trabajo total realizado en dos etapas, desde el punto inicial hasta la 55 atmósfera, va a ser el trabajo 1, 2... 1, 2, 3, vamos a llamarlo, pero saben que va por el punto 2I, y va a ser igual a el trabajo 1, 2... Más el trabajo 2I3. Eso nos queda en Zul por Mueva. Son más o menos 18.390. Bueno, vamos a comparar rápidamente con el trabajo en una sola etapa. 18.610, ¿sí? Vean que es levemente inferior. Tal vez eso dependa de que nuestra delta de temperatura es bajito, solamente 10 grados, podríamos hacerla friar más, y obtendríamos un menor trabajo final. ¿Está bien? Bien, vamos al trabajo en tres etapas. Para el trabajo en tres etapas, lo que vamos a calcular van a ser las... En vez de una presión intermedia, van a haber dos presiones intermedias. Para calcular esas dos presiones intermedias, lo que vamos a hacer es... Nosotros tenemos la P1 definida, la P2 va a ser igual. La P2 va a ser igual a la raíz cúbica de P1 al cuadrado por... La hemos llamado... Vamos a llamarla P4... Vamos a 1, 2, 3, 4... P4... Y ya voy a definir P4 arriba, así no me queda... No me queda mal. P4 va a ser... Van a ser los 55 atmósferas. ¿Está bien? Y esto va a ser la raíz cúbica. Entonces me queda igual a... Este valor en atmósferas. Rescunto 803. Y la P3, para esta transformación, va a ser igual a la raíz cúbica de... P1 por... P4... Perdón, P1 al cuadrado... P1 por P4 al cuadrado. P4 al cuadrado. Y eso me da en atmósferas. 14,462 atmósferas. ¿Ok? Así que tendríamos... La P1 que se está puesta, P2, P3 y P4. Y vamos a calcular... En el punto 2. Están van a estar los puntos I. Así que... En el punto 2... Vamos a calcular la temperatura del punto 2. Va a ser igual al root... De la entropía del gas. En el T y P.2... Menos la entropía del punto 1. T entre 300 Kelvin y 1000 Kelvin. 439... Para esta P2 nueva, ¿no es cierto? Luego, tendríamos... Que calcular el H en el punto 2. Va a ser igual al H del gas. En P2 y P2. Y la entropía del punto 2. Entropía del gas. En T2 y P2. Ok. Ahí tendríamos entonces... La entropía y la entropía. Ahora, vamos a calcular ese punto intermedio. Hay que descender 10 Kelvin. De esa temperatura. Así que... La temperatura de 2I nueva... Va a ser igual a la temperatura del 2... Menos 10 Kelvin. Y ahora, vamos a calcular de vuelta para ese punto... La entalpía y la entropía. Entalpía punto 2I... Va a ser igual... La entalpía del gas... En T... Punto... 2I... Y P2... Va a ser igual a la entropía del gas... En T. Punto 2I... P2... Que es un incremento a presión constante. No lo he de comentar. Ok. Así que ya tenemos el punto 2I... La entropía y la entropía. Vamos al punto 3. ¿Sí? Para la temperatura del punto 3... Parte desde el punto 2I. Recuerden eso. Entonces, el punto 3 va a ser igual... Al root... De la entropía del gas... En T... Y P3... Menos... La entropía del punto 2I... Que es de donde parte... Y le pido la temperatura... Entre 300 Kelvin y 1000 Kelvin. Mira... Eso es 623 con 83 Kelvin. Y ahí tengo que calcular... La entropía del punto 3... Entonces va a ser la entropía del gas... En T3 y P3... Y la entropía del punto 3... Va a ser la entropía del gas... En... P3... P3... Bien. Bueno. Y ahora... Lo que falta es... La última etapa... O sea que tenemos el enfriamiento... Vamos a calcular la temperatura... T3i... Hay un enfriamiento de 10 grados... Va a ser igual a... T del punto 3... Menos... 10 Kelvin... Y volvemos a calcular de vuelta... La S del punto 3I... S del gas... En T... 3I... T3i... T3i... Y... La entalpía del punto 3I... T3i... 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 Bien. Bueno, entonces ya tendríamos el punto 3I definido, vamos al punto 4. La temperatura del punto 4 va a ser igual al root de S del gas. S del gas en E, T y P4 menos la entropía del punto 3I. El PIB de la T entre 300 Kelvin y 1000 Kelvin. 8.79. Y hay que calcular la entropía del punto 4 como la entropía del gas en T4, P4. Y la entropía del punto 4 como la entropía del gas en T4, P4. Bueno, ya tendríamos todos los puntos con las propiedades, ahora lo que vamos a hacer es calcular los trabajos en cada etapa. Vamos con la primera etapa. El trabajo punto 1, 2, va a ser igual a menos el de H. H del 2 menos H del punto 1. Y el último trabajo de la última etapa, la tercera. Es el trabajo 3I, 4, va a ser igual a menos el de H del punto 4, menos el de H del punto 3I. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el trabajo total. El trabajo punto 1, 2, 3, 4, va a ser igual a... El trabajo 1, 2, más el trabajo 2I, 3, más el trabajo 2I, 3, más el trabajo punto 3I, 4. Y nos da 18.160 que... Vamos a marcarlo si nos queda bien. 18.160 contra 18.390 que teníamos para el trabajo en dos etapas y contra 18.610 que teníamos para el trabajo en una sola etapa. Si nosotros aumentamos el enfriamiento en las etapas intermedias, podemos lograr que el trabajo disminuya. A ver si aquí... Aquí me parece... 3I está bien. Y 2I... Así que si ustedes quieren pueden probar con disminuir la... Aumentar el enfriamiento, o sea bajar la temperatura de presión constante para cada etapa intermedia. Y verán cómo disminuye el trabajo total. ... Gracias.